Señoras y señores, bienvenidos al reventón tropical de tecladistas, solo beatbox, track, 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 para ti, todos preparados para recibir la descarga musical de los tecladistas que están dando la vuelta al surester en México, el regreso de beatbox, más recargado que nunca, yo no sé, beatbox. Cuatro pomos nos tomamos, música y más música tropical, solo beatbox, beatbox. ¿Qué le pasa a Lumpiririta a Lumpo? Sí, sí, mampo, 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 sí, música y más música tropical, solo beatbox. Borracho Borracho Oye Y como se baila el sapo, y como se baila el sapo, po, 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 cuando era chiquitillo me encontré, mambo, mamita, paliño con mamita. Beatbox Hey Cadeleo, cadeleo, cadeleo Cadeleo, cadeleo, cadeleo Oye que rico cena con rodita así Oye que rico cena con rodita así Pitbox Amigo voy cachete Paqueceta hace el ambiente Cachete, 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 cachete Cachete, 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 cachete Pitbox Mueve la pompa mami Mueve la pompa mami Muevelo, 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 muevelo Mueve la pompa mami Pulpo Esto va para todas las chicas Soltera Pitbox Pitbox Y seguimos bailando al ritmo sabrosito Musica y más música tropical Solo Pitbox Y esto es cumbia Pitbox Cumbia Pitbox Por eso traigo Sabor y ritmo Sabroso Pitbox Una chica de cadera De cadera Dos chicas de cadera De cadera Tres chicas de cadera De cadera Tú la tienes mami Por eso te ves buena Tú la tienes mami Por eso te ves buena Pitbox Musica y más música tropical Pitbox Cuatro chicas y más música 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 y ¡Propomo, nos tomamos! 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 Rimo y sabor tropical La pica de los tenados Solo para ti Para que la voces Vamos a bailar Que si, que si, que si, que si, que si Que si, 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 que si ¡Gracias por ver el video! 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 A los hermanos de raza, a los hermanos de raza A los hermanos de raza A los hermanos de raza A los hermanos de raza, a los hermanos de raza 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 Y eso va El equipo El equipo de San Gabriel A ver muchachos A ver muchachos Eso mami Anacleto es un muchacho De esta altura singular Mira arriba de dos metros Nadie lo puede alcanzar Se le marcan las cosillas De lo delgado que está Y parece una marimba Pero hay que verlo bailar Y le canta así Y le canta así Anacleto Mueve el esqueleto Anacleto Mueve el esqueleto Anacleto Mueve el esqueleto Anacleto Mueve el esqueleto ¡Eh! ¡Eh! ¡Rico! ¡Rico! Anacleto Mueve el esqueleto Anacleto Mueve el esqueleto Anacleto Mueve el esqueleto 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 Yo danse 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 Y ahora, ¡la pura locura! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso os traigo Mi cumbia Sabón y ritmo Ay por eso os traigo Mi cumbia Sabón y ritmo Sabroso Por eso os traigo Mi cumbia Sabón y ritmo Sabroso Por eso os traigo Mi cumbia Sabón y ritmo Sabroso Box Mami Déjame decirte que tienes unas caderas Y te ves pero bien buena Hey Rico Oye Una chica de cadera De cadera Dos chicas de cadera De cadera Tres chicas de cadera De cadera Tú la tienes mami Por eso te ves buena Tú la tienes mami Por eso te ves buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Parece una botella De Coca-Cola Mira mamacita Te ves bien buena Más por la calle Te coquetea Vamos a eliminarla La mamacrea Bien, bien buena Tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Vamos a ver Vamos a ver Los que están bailando Con las manos arriba Con las manos arriba Que se vea bonito Y arriba La marica Vamos a ver Un saludo Con mucho cariño Para el Club Deportivo San Gabriel De parte de Juelo Una chica de cadera De cadera Dos chicas de cadera De cadera Tres chicas de cadera De cadera Tú la tienes mami Por eso te ves buena Tú la tienes mami Por eso te ves buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Parece una botella De Coca-Cola Mira mamacita Te ves bien buena Va por la calle Te coquetea Vamos a eliminarla La mamacrea Bien, bien buena Tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Vamos a ver un saludo Vamos a ver un saludo también Para su gran amigo El Mofe Sala la batería Sala la batería Sala la batería Vamos a levantar la cerveza Vamos a levantar la cerveza Y suena Y suena así Y suena así dice Estilo el brazo Empino el codo Y me lo tomo todo Sabroso que es mi panza Mami 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 Déjame decirte que tienes unas caderas Y te ves pero bien buena Mami Dicen Una chica de cadera De cadera Dos chicas de cadera De cadera Tres chicas de cadera De cadera Tú la tienes mami Por eso te ves buena Tú la tienes mami Por eso te ves buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Parece una botella De Coca-Cola Mira mamacita Te ves bien buena Vas por la calle Te coge dea Vamos a animinarla La mamá vea Bien, bien buena Tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Alza la mano si tú estás bailando Alza la mano si tú estás gozando Alza las manos si tú estás bailando Alza las manos si tú estás gozando Para arriba, más arriba Para arriba, más arriba Para abajo, más abajo Para abajo, más abajo Suavecito, mami Vamos a poner un saludo Para todos los amigos Vendediscos de Villahermosa El Araña los saluda Gracias Alza las manos si tú estás bailando Alza las manos si tú estás gozando Alza las manos si tú estás bailando Alza las manos si tú estás gozando Para arriba, más arriba Para arriba, más arriba Para abajo, más abajo Para abajo, más abajo Suena la batería, compadre, suena Su, 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 su Su, su, su Y ahora Faltaba yo con mi sabor Quiero que te gusta mami Eso que te traigo es bien sabroso Quiero que te gusta mami Quiero que te gusta mami Quiero que te gusta mami Eso cosas tú bailando Yo quiero que te lo aprendas Eso cosas tú bailando Yo quiero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Y ahora Baila tu pulpo, cumbia, mix Baila tu pulpo, cumbia, mix Mami, mueve tu pulpo, cumbia, mix Mami, mueve tu pulpo, cumbia, mix Mueve tu batidora Mueve tu cuchi cuchi mami Mueve tu cuchi cuchi Mueve tu cuchi cuchi mami Mueve tu cuchi cuchi El gato volador 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 Baila tu pulpo cumbia mix Baila tu pulpo cumbia mix Baila tu pulpo cumbia Baila tu pulpo cumbia mix Baila tu pulpo cumbia Baila tu pulpo cumbia mix Baila tu pulpo cumbia Hey 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 ¿Y qué quiere la chica? Quiere chorizo La chica quiere chorizo Quiere chorizo La chica quiere chorizo ¿Otra vez? Quiere chorizo La chica quiere chorizo Quiere chorizo La chica quiere chorizo Hey Hey Y aquí está el tabanito pulpo Y es con sabor Sita pulpo Baila tu pulpo cumbia mix KMC Sábano, sábano, sábano matando tábano Sábano, sábano, sábano matando tábano ¡A, mover el cubo! Bueno, muchachos, queremos que nos acompañe con las palmas arriba, cadallero Todo el mundo las palmas arriba, mi gente Arriba Tabasco, hombre, ánimo El que no levante la mano tiene cara de pitupo enojado, señores Así que mucho ánimo ahí Manos arriba, abrojando, manos arriba, abrojando, cadenas abajo Que se ve el ambiente Palitas arriba, con pedos a brazos ¡Ey! ¡Un, dos, tres! ¡A, mover el cubo! 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 ¡Ahora! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Ajá! ¡Puro sabor! ¡Que sí! Vamos a bailar con la mamá y con toda el estilo ¡Y la Candela de la Estrella Mágica! ¡Ah! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Cámaras, cámaras, cámaras, cámaras! ¡Cámaras, cámaras, cámaras! ¡Cámaras, cámaras, cámaras! ¡Cámaras, 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 cámaras, cámaras!